Este martes 16 de diciembre, autoridades de salud estatales y municipales entregaron la certificación de los planteles universitarios como áreas 100% libres de humo de tabaco. Ante directores y profesores de escuelas y facultades responsables de las áreas administrativas, se entregaron los certificados a directivos de 13 facultades, el Centro de Investigaciones Regionales, la Unidad Multidisciplinaria TICIMIM y las bibliotecas del Campus de Ciencias de la Salud, Ciencias Exactas e Ingenierías y Ciencias Sociales, Económico-Administrativas y Humanidades. En su mensaje, el rector enfatizó que poco a poco todos los integrantes de la universidad han asumido la responsabilidad de cuidar su salud y con medidas como esta, también la salud de las personas que están a su alrededor. Por ello, señaló este logro como un gran proyecto de responsabilidad social universitaria y de promoción de la salud al interior y exterior de nuestra universidad. Bueno, pues allá es una felicitación porque han mostrado los universitarios mucha unión en torno a un tema que es polémico, que son las adicciones, en especial lo que es el uso del tabaco y están mostrando que lo que quieren es mantener su salud y promover la salud de todos los yucatecos, porque al mostrar que se certifica la UADI, seguramente tendremos a otras universidades, a otras escuelas y a otros comercios que seguirán este camino que marca un lugar ícono de lo que es la península de Yucatán, como es la UADI.